Las actividades que están realizando Secretaría de Educación a favor de la educación inclusiva en la región trabajan en proyectos con estudiantes con discapacidad intelectual. Durante seis meses desarrollaron una variedad de actividades, dedicando a realizar 21 pinturas en acompañamiento del docente Darío Obando, el instructor y guía de las obras. Las actividades que está haciendo la Secretaría de Educación a favor de la educación inclusiva, y en este caso puntualmente la discapacidad. En ese orden de ideas se trabajó un proyecto con los estudiantes con discapacidad intelectual, anexos a Alfonso López, de generar unas obras de arte, por aquello de las inteligencias múltiples, hacerlo realidad en acción de educación inclusiva. Así las cosas, a través de seis meses ellos trabajaron unas obras artísticas de pintura en lienzo, que felizmente las vamos a lanzar y presentarlas a la opinión pública el próximo viernes, contando el favor, eso sí, de nuestro alcalde, a partir de las nueve de la mañana. En ese sentido, pues invitados todos a que rompamos ese imaginario, ese falso paradigma que la discapacidad es una limitación. Estamos demostrando con hechos, desde los estudiantes, desde sus propias convicciones, que la discapacidad se transforma en una capacidad, y son sujetos de derecho. Por supuesto, ese derecho tiene que hacerse realidad en la acción social, con actividades como la que les estoy comentando el día de hoy. Haciendo realidad lo que decía Vygotsky, ¿no?, de la educación constructivista. Desde los saberes de los estudiantes, pues generar nuevos conocimientos, con la guía o del tutor o docente, que en este caso fue el profesor Darío Bando. Lo que se pretende es que desde los saberes de los estudiantes se pueda guiar nuevos conocimientos, rompiendo paradigmas sobre la población y condición de discapacidad. La exposición se realizará este viernes 31 de agosto en las instalaciones de la alcaldía municipal. La exposición se realizará este viernes 31 de agosto en las instalaciones de la alcaldía municipal.